Comienza el clip for me Oh, la gente con la mano arriba ¿Dónde están? Tu mano para arriba Toma la mano arriba Oh, en eso vamos en 3, 2, 1, tiempo Porque mi fin, sabes que nadando Soy un cocodrilo Yo ando por el río Nilo La temática que me sale es la locura Sabes que el más loco, oye loco Y señor mío O sea, dígame De locura que te estoy atando De la temática dicen que yo estoy fallando Ah, y después estoy comenzando Pero también de acuerdo a lo que nadie me dejó conmigo Perdón si no te escucho Es que yo soy un paciente Y mi mente de tantas pastillas Yo creo que está inversa En un viaje tanto que voy a hacer Que el psicólogo se vuelva loco Y tenga también camisa de fuerza Entonces no sé Estoy pensando y atacándote Pero no sé si debo a ti ganarte Porque es una locura destripar a un niño Pero yo soy un adulto Entonces debo eliminarte Debo eliminarte y no seas el peón Ay, mi modo, que fuera ya que el destripador Que el tipo es la persona Y que seas el mejor La bandera anda Eso es lo que llevo yo No es lo que llevo yo Eso es lo que llevas tú Después dicen que no tengo actitud Que yo no tengo la multitud No puede ser un multillo Yo te describo con locura Multillo Multillo Multitud No tienes un fin Porque el infinito puede estar allí Si no está fin Entonces Yo soy loco como el guasón Algún día cuando creas que entenderás De Harley Quinn Cuando necesites una Ahorita no puedo hablarte de eso Porque sería mal Pero sería un inverso Recuerda Que a veces los locos que avanzan Los llamarán locos Cuando no avancen Y vayan en retroceso Escucha Dilo que te voy a tirar Consejos que yo te voy a dar Cosas que la gente no entiende Y que no la entenderán Así loco Pero la mejor persona no está Porque yo soy el campeón Yo me visualizo Porque sé que soy el mejor Sé que no tengo que hacer el peor Oye, saca tu pelota Niño, no seas el peor No le digas que sea el peor Es inmundo No le llames loco Él quiere ser un campeón del mundo Entonces Eso lo noto Díselo a Ronaldinho Empezó pateando pocos ¿Quién? Sí, qué bonita Eres un buen niño Eres muy una dinamita ¿Sabes qué? Me gustó tu misma de ahorita Te vuelves muy loco Si no te sacas la escrita ¡Tiempo! Fantástico El competidor es enfrente El jurado El chocopuño De ese amor El jurado Se ha visto Que me ha hecho una réplica La segunda golpe Tengo que tener Tres Dos Uno Pasa JZ Un fuerte aplauso Para Clifford B